Nosotros desde Mumalá hace muchos años ya llevamos este observatorio en el que llevamos registro de los femicidios que sobre todo tienen repercusión en los medios de comunicación. En el mes de agosto tenemos estos datos de que desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año se cometieron 142 femicidios a lo largo y ancho del país, lo que nos deja con un saldo de que nuestro país está cometiendo un femicidio cada 40 horas. También me parece importante recalcar que aparte de estos 142 femicidios, también se cometieron 220 intentos de femicidios y 151 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre. Algo que nosotras siempre recalcamos es que como país y como provincia tenemos muchas leyes que nos protegen y que buscan erradicar, prevenir y sancionar la violencia de género y llegar al femicidio. Pero lo que estamos viendo es que a la hora de esas leyes aplicarlas en el territorio es donde está la falla. No se aplican de manera correcta a las personas que están involucradas en el proceso desde que una mujer realiza una denuncia y todo lo que sigue. No están capacitadas como deberían estar capacitadas y no tienen tal vez el conocimiento necesario como para tratar con personas víctimas de violencia de género. Nosotras como Humalá este año volvimos a presentar un proyecto para que se pueda declarar la emergencia nacional en violencia de género que busca incrementar los recursos, tanto recursos humanos como recursos económicos para realizar capacitaciones y realizar todo el movimiento que sea necesario para realmente llegar a erradicar, prevenir y sancionar la violencia de género como debería ser. Ya cuando estamos ante la presencia de una víctima de violencia de género que ya hizo denuncias previas, en el caso por ejemplo de este registro, el 24% de las víctimas ya había realizado una denuncia previa contra su agresor, ahí nos damos cuenta de que hay una ausencia importante del Estado. El Estado evidentemente no está poniendo todas las herramientas necesarias para evitar estas muertes. Estas muertes son evitables. El femicidio es una muerte evitable, totalmente evitable. Si ya hay denuncias previas sobre todo, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el aparato de seguridad que necesitaba proteger a esa mujer? Que estaba pidiendo ayuda y que realizó todos los pasos que nosotras siempre hablamos. Cuando una mujer viene y nos cuenta de que está sufriendo una situación de violencia de género, nosotras siempre aconsejamos de que dentro de sus posibilidades realice la denuncia, porque es la forma de avisar al Estado de que uno está sufriendo violencia de género. Pero cuando ya una hace la denuncia y el Estado sigue sin estar presente, ahí vemos que hay una falla muy importante, que son muertes evitables y que no solamente tenemos la mano del femicida, sino también la mano del Estado que no estuvo en el momento que tenía que haber estado para evitar la muerte de esa mujer.